en mi vídeo sobre mister empírico y la tierra plana en el número 1 concretamente el domo de metacrilato un usuario se ríe de que digo que la atmósfera de la tierra es relativamente poco densa es muy fácil obtener zonas de sombra en un material distinto al del vacío o al de una atmósfera relativamente poco densa como es en la atmósfera terrestre a lo cual yo le explico porque es poco densa porque pesa 1,29 kilogramos cada 1.000 litros cada metro cúbico de aire y así como el agua pesa por ejemplo 1.000 kilogramos por metro cúbico o incluso el metacrilato pesa 1.190 kilogramos por metro cúbico pues comparado con otros materiales la atmósfera de la tierra es poco densa me dice que hablar de algo sin comprobación empírica es caer en el mismo juego de hipotetizar sin demostraciones reales lo que sugiere es que básicamente cada vez quede un dato tiene que estar respaldado por un experimento cuando podrías fácilmente recurrir a la literatura científica que para eso está el caso es que el tío insiste y me dice que tipos como yo me creo los números e hipótesis esto es literal sin saber realmente qué ocurre en las alturas le digo yo que para eso están los físicos atmosféricos y que para eso ya se han elevado globos sonda o se han ido incluso científicos con globos aerostéticos a alturas imposibles o incluso se han recogido muestras utilizando aviones etcétera de todos los parámetros de la atmósfera y se utilizan satélites y se utilizan un montón de técnicas actualmente que no dejan lugar a dudas sobre cómo se comporta la atmósfera y qué parámetros tiene como entre ellos la densidad el tema está en que aparte le digo que yo he estudiado ingeniería química que he estado trabajando en un laboratorio y que más o menos algo sé de densidades a lo que me contesta que es fácil delegar al resto y criticar cuando nunca antes has sido has ido por cuenta propia a buscar respuestas y sólo te afirmas en teorías antiguas y sin asideros real y en especulaciones me invita a ser más realista y a realizar mis propios experimentos y demostraciones pues bueno me he tomado la palabra y a partir de ahora voy a hacer una serie de vídeos sobre conceptos muy básicos de ciencia que pueden aplicar perfectamente a terraplanistas para que para que podamos tener una conversación o una discusión al menos de tú a tú sin que pongas en duda cosas tan básicas conceptos tan básicos como qué es la densidad y cómo se calcula dentro vídeo bueno pues aquí estamos en la cocina de mi casa los materiales que vamos a usar son una báscula una regla en este caso de un cartabón papel boli y un cubo de pirita para medir la densidad de un material sólido por ejemplo con un volumen aproximado conocido que podemos conocer vale la pirita es un mineral de hierro y azufre y que pues dada la regularidad de este cristal pues podemos intentar medir su densidad con bastante más precisión que con otro elemento y para el agua vamos a utilizar un recipiente de volumen conocido como es un brick de leche de un litro vale empezamos midiendo la densidad de la pirita para ello primero vamos a calcular el volumen cuál es la densidad de la pirita que establece la literatura científica pues entre 49 y 52 gramos por centímetro público y porque esta variación pues porque la pirita es un mineral con puede contener impurezas también puede contener pequeños alveolos de aire en su interior pueden contener distintas particularidades que hacen que su densidad no sea exacta como la de ningún otro material mineral de este tipo vale el volumen como lo calculamos pues con la regla directamente como si fuera un cubo vemos que tiene un ancho de 2 centímetros todo esto es aproximado lo ideal sería con un pie de rey y que fuera muchísimo más regular pero vamos a admitir el pequeño rojo que se pueda montar 1 con 9 centímetros de ancho y el alto es de parece que 1 con 7 1 con 7 centímetros de alto pues como se calcula el volumen pues multiplicando estas tres dimensiones y asumiendo pues el pequeño error que se pueda producir vale entonces tenemos 1,9 x 2 que todos sabemos que es 3,8 matemáticas de primaria o principios de secundaria porque ya no me acuerdo cuando empezamos con los decimales y 3,8 x 1,7 que dice la ciencia oficialista roberto que 3,8 x 1,7 pues 7 x 8 56 nos llevamos 5 7 x 3 21 más 5 26 y 1 con 7 x 3 con 8 1 x 8 8 y 1 x 3 3 sumamos y tenemos 6 con 46 6 con 46 centímetros cúbicos que tiene de volumen aproximadamente este cubo de pirita que luego veremos que lo vamos a redondear a 6,5 el primer decimal ya que estamos acumulando un pequeño error pues para facilitar el cálculo podemos omitir el segundo decimal ahora vamos a calcular el peso el peso de la pirita pues con una báscula ideal sería si fuera de precisión esta mide sólo hasta gramos pero podría medir de 100 gramos centígramos o miligramos que sería muchísimo mejor aún aceptamos esos 35 gramos bueno ha habido una pequeña corrección se ha asentado 34 gramos venga la tomamos un gramo arriba un gramo abajo no va a ningún lado y la densidad como se define aquí y en la galaxia de andrómeda pues el peso dividido entre el volumen peso de cualquier material dividido entre el volumen que ocupa 34 entre 6 con 46 aquí pongo 6 con 46 pero me doy cuenta enseguida que podemos redondear a 65 debido a ese error que estamos acumulando vale 34 entre 6 con 5 ya estamos viendo que si más o menos 30 y 30 entre 6 ya son 5 o 30 entre 5 son 6 34 de 36 con 5 va a estar cerca de 5 pues procedemos a dividir si nos liamos con los decimales podemos multiplicar por 10 y ya está 340 por 65 es igual que 34 entre 6 con 5 vale 5 es lo que más se aproxima 65 por 5 son 325 el resto da 15 vale venga vamos a meter un decimal ya que hemos metido un decimal antes venga 150 entre 65 pues nos da 130 y tenemos un resto de 20 ya creo que no hace falta seguir pero bueno he seguido por si acaso porque ya estamos en el primer decimal pero bueno lo estamos viendo 5,203 vale no hace falta calcular el resto pero bueno ahí está lo calculo ya por desidia sobran 5 es un pequeño resto pero yo me quedo con 5,25 gramos por centímetro cúbico que es precisamente el límite superior de la densidad de la pirita que si tenemos en cuenta los errores acumulados seguro que estamos dentro de ese margen y ahora pasamos a calcular el volumen en la densidad del agua en este caso usamos un recipiente de volumen conocido como es un brick de leche pero tenemos que restar lo que pesa el envase este envase pesa 46 gramos vale entonces ahora procederemos a llenarlo de agua y a volver a pesar restando el peso del envase hemos puesto que son 46 books 45 se ha vuelto a sentar venga aceptamos ese gramito vale de diferencia lo hemos hecho en plano secuencia para que veáis que no hay trampa ni cartón pero bueno cartón de leche sí que hay llenamos el recipiente lo que sí que me he dado cuenta es que al llenarlo como ya está abierto puede que se llene con un poco más de agua de lo deseado porque el cartón se hincha vale ya ha entrado aire ya ya las solapas están despegadas entonces pero bueno ahí lo vemos ahí tenemos el el agua se ve el reflejo y al ponerlo aquí ya me doy cuenta que está bastante hinchado está bastante hinchado entonces he estimado que hay un poco más de agua de la que debería y un poquito ya que estamos acumulando errores esto se podría hacer con una probeta milimétrica y no tendríamos este error pero bueno echa un poquito de agua más y más o menos tiene que andar por los 1000 1069 es que si restamos los 45 gramos del peso del envase nos va a dar pues los 1024 gramos que sólo es un error del 2,4 por ciento que dada la metodología que hemos usado para medir la densidad del agua es muchísimo más que aceptable vale esos 1024 gramos por litro se pueden equiparar a los mil gramos por litro que esta vez se establece la literatura científica de hecho si nos ponemos finos con el valor de la densidad del agua esta densidad está sujeta a variaciones debidas a las condiciones en las que se mide por ejemplo si lo medimos a 20 grados centígrados a presión de una atmósfera y teniendo en cuenta que se trate de agua pura es decir agua destilada el valor exacto es de 998 kilogramos por metro cúbico a mí me ha salido de 1065 ya no se va mucho vale se va solo en 67 gramos pero porque porque primero no lo he medido con una probeta milimétrica segundo la presión atmosférica de hoy bueno estará en torno a 1 pero tampoco puedo asegurarlo habrá un pequeño error ahí también la temperatura en mi cocina pues no está puesta la calefacción hace fresco puede estar como a 17 grados y era agua de grifo evidentemente no es agua destilada entonces todos los pequeños errores hacen que el valor de la densidad pues ese aproximado pero no exacto y eso sigue siendo ciencia igualmente por lo menos nos quedamos con que te he argumentado de forma razonada y empírica cuál es la densidad de diversos materiales en este caso un material sólido como puede ser un mineral como la pirita y un material líquido como puede ser el pues el líquido más abundante que tenemos y más necesario para la vida que es el agua se puede hacer con el aceite se puede hacer con la madera se puede hacer con el aire pero para el aire necesitas volúmenes muy grandes o balanzas de precisión muy muy precisas y pues eso es todo lo que quería decir este ha sido el primer capítulo de ciencia muy básica para terraplanistas nos vemos a la siguiente adiós un saludo y